Hola a todos, aquí estamos con Somosur Televisión en directo en los carnavales de San Cristóbal de Los Ángeles. Aquí detrás de nosotros tenemos a toda la charanga, la gente que ha venido disfrazada, los diferentes grupos de ESIS, de Quédate, de Junior, a todas las familias de San Cristóbal. Ahora estamos terminando prácticamente todo en Cinesia, pero el recorrido, pues hemos salido de plaza Los Pinazos, hemos ido por calle Burjasot, hemos subido calle Godella y hemos terminado aquí en la plaza de Cinesia. Ahora mismo están terminando de tocar la charanga, que nos tenemos que mover un poquito, porque si no nos van a pillar. Hola Arturato. Hola Arturato, el primo de Petrosol de Arturito. Hola gente humana. Bueno, pues este es nuestro compañero que nos va a seguir en el día de los carnavales, junto con todos los niños. ¡Saludad chicos! ¡Saludad chicos! Me vais a comer. Bueno, aquí seguimos. Los niños están locos con Arturato. Y esto es un poco una locura. Han visto la tele y se han vuelto locos. Ahora poco a poco vamos a ir entrando todos en Cinesia, porque se terminan las actividades con una entrega de premios de todas las charangas, comparsas, etc. Entonces va a haber dos tipos de premios. Uno, el premio individual y luego vamos a tener otro premio para los grupos. Y dentro de Cinesia se va a hacer una actividad también de títeres y bueno, una serie de improvisaciones, música y final de fiesta. Así que, así que nada. Aquí estamos. Vente conmigo, anda. Que no te dejan ni andar. ¿Qué tal las fiestas? Muy buena con la gente de la tierra. Muy buena experiencia. ¿Te están gustando los carnavales de San Cristo? Me encantan estos carnavales. En nuestro planeta nos disfrazamos de gente humana, en los carnavales. ¿Y os disfrazáis como somos nosotros realmente o te ha sorprendido como somos? Nos disfrazamos como vosotros, de gente humana. Da igual como sean. Chicos, ¿os lo estáis pasando bien? ¡Sí! Saludad a Somos Sur Televisión. Bueno, pues como veis, no faltan niños en el barrio de San Cristóbal que vengan a los carnavales. Vamos a seguir para adentro. Hola. Vamos a entrar para terminar de hacer las actividades que estaban programadas para el... ¿Necesitas ayuda? Gente, que te llevo de la mano, ven. Que veo que te me caes. Es que es muy difícil andar en la tierra, ¿verdad? La atmósfera es muy complicada aquí. Hemos perdido a nuestro cámara entre niños. Y no sabemos si saldrá vivo o qué es lo que hará. ¿Sigues vivo, cámara? Agustín, ¿todo bien? ¿Sí? ¿No te han comido los niños todavía? No le hagas las vueltas a este pobre. No, no le empujéis, no le empujéis. Que si le empujáis, se nos cae. Mira, vamos a ir yendo para adentro. Que ahora tocan los premios, chicos. Venga, vamos a entrar. No os quedéis fuera, que os quedáis sin premio. Dime, Agustín. Pues mira, el carnaval lo ha organizado la Asociación de Vecinos, la Unidad de San Cristóbal, junto con... Estamos en directo, sí. Para Somos Sur Televisión. ¿Queréis saludar otra vez? Bueno, improvisación máxima. Venga, vamos para adentro. Pues eso, lo que estaba diciendo. La Asociación de Vecinos, la Unidad de San Cristóbal, junto con... Quédate. Ahí tenemos representación de la Asociación de Vecinos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Contento con la afluencia de gente? Sí, muy contento con la afluencia, con la variedad y con... Bueno, con el disfrute del barrio. Por fin, después de cuatro años, tres anunciadas de que entrábamos y que Cinesia iba a ser del barrio y de los vecinos y vecinas, por fin entramos en Cinesia y celebramos el carnaval. El primero de muchos. Vamos a hacer esta celebración, pero después de esta va a haber muchas. Hay muchos proyectos, hay mucha cultura y hay muchas ganas en San Cristóbal. Animaos a participar de Cinesia y del barrio de San Cristóbal. Merece la pena. De hecho, Somos Sur Televisión tiene también un proyecto dentro de Cinesia. Hola, Prado, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Contenta con todo lo que está ocurriendo hoy? Hombre, la verdad que sí. Bueno, nosotros el desfile infantil llevamos muchísimos años haciéndolo. O sea, yo creo que para la Asociación de Vecinos, el día, una de sus fiestas fuertes es los carnavales, que hacemos el desfile infantil, que empezamos a hacerlo cuando estábamos en las Ampas, y luego el baile de carnaval, que es mañana, y luego cerramos el día, el miércoles, con el entierro de la sardina. Que asamos 100 kilos de sardinas en la Plaza de los Pinazos, con sangría. O sea, que invitamos a todos los vecinos a que vayan. Invitamos a todos los vecinos y a todas las vecinas a que vengan a comerse su sardina y a tomarse su vasito de sangría. Pues muchas gracias, Prado. Bueno, vamos a seguir para adentro, si me seguís, así os enseño todo el espacio de Cinesia también, que vais a ver lo chulo y lo bonito que ha quedado. A ver, vamos para adentro. Bueno, no sé si vamos a poder entrar, perdón al cámara, que está esto a topísimo de gente. Arturator, Arturator, espera, que voy a por él. Arturator, compi, vente para acá. Dame la mano, que no te dejan pasar. Ya, ya, ya lo he recogido. Aquí creo que no se me va a escuchar nada, ¿verdad, cámara? Nada de nada. ¿Sí? Vale. Bueno, pues nada, aquí seguimos con la charanga dentro de Cinesia. Voy a intentar pasar a través de la gente, si me dejan, que yo creo que va a ser bastante complicado porque... A ver, si nos hacemos... Perdón, que necesitamos sitio para pasar con la cámara. Perdón, que necesitamos pasar con la cámara. Perdón, que necesitamos pasar con la cámara. Hola, Jorge, aquí tenemos otra persona que tiene proyecto en Cinesia. ¿Qué tal? Muy bien, disfrutando de carnaval aquí en Cinesia. Pues vamos a seguir con la fiesta. A ver si nuestro compañero puede pasar. Sí. Voy a intentar recogerlo porque a los niños se le ponen por delante. Yo creo que va a ser complicado, no, lo siguiente, que nos hagan un espacio. Bueno, bueno, madre mía, la que tenemos montada aquí hoy. Cuidado con el escalón. ¡Ay! ¡Lo hemos conseguido! ¡Estamos dentro! Bueno, pues aquí veis todos los niños, todas las entidades que hay, que han venido, el Quédate, ha venido ECIS, Cultura y Solidaridad. Vamos a entrevistar a la más pequeñita del carnaval. ¿Qué tal? Uy, creo que se ha asustado un poco. ¿Qué tal la mamá? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Le está gustando? Sí. ¿Sí? Bueno, y por aquí hay más niños que me van a... Creo que no me veis. A ver, por aquí, ¿quién quiere hablar? Para somos un teléfono. ¡Ya, ya, ya! ¡Chicos, chicos! Es mentira, es una cámara de mentiras. Pero no puedo hablar ahora con el de la charanga, que está haciendo su trabajo. ¿Qué tal? ¿Os lo estáis pasando bien? ¡Sí! ¡Amos! Este es así. Nos agachamos todos al suelo. Y abajo, abajo. Abajo, 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 abajo. La gente del fondo también participa. Nos agachamos todos para abajo. Tenemos que hacer el último subidón. Y ahora conmigo, dando palmas. ¡Hey! 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 Vamos. Y este es así, mira. ¡1! ¡Dos! ¡1! ¡2! 1, 2, 3, sí! ¡19! Mano arriba, botamos en la pelota. Y es así. ¡A la de tres, todo el mundo arriba! Y es así. ¡1! ¡2! ¡3! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Nos despedimos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Seguidnos en Somos Subtelevisión! ¡Adiós! Toma 3.238 Hola amigos, soy Alturato, el primo de Petrosol de Alturito He venido aquí en semana a ver nuestros carnavales ¡Gracias! Toma 3.282 Vale ¡Gente Humana! ¡Todos a disfrutar que es carnaval! ¡Gente Humana! ¡Compartid nuestros vídeos! ¡Datéis like y comentad! ¡De esa forma nos ayudáis para seguir haciendo más vídeos! ¡Que vivo es Villaverde! Pongamos que hablo del sur de Madrid